Luego de confirmarse un vínculo amoroso con el cantante perirano Jory Rivera, el nombre de la artista caucana Jenny López se ha convertido en tendencia en varias ocasiones en redes sociales, por lo que su nombre cada día se va posicionando en la música popular. Precisamente López ha dado de qué hablar recientemente al publicar unas fotografías en Instagram, hecho que levantó nuevos pretendientes, algunos de ellos muchos más jóvenes que Rivera, ya son 430.000 los seguidores que acumula la cantante de 20 años en la plataforma de propiedad de Mark Zuckerberg Web, en la que recientemente hizo tirar baba a muchos con unas imágenes en traje de baño. Esta publicación se da horas después de que su pareja de 49 años revelara que habían hablado de lo que harían de presentarse una posible ruptura amorosa. Dios mío bendito, fue un comentario de Johnny Rivera al observar el tonificado cuerpo de su pareja, quien frente al lente posó un conjunto de tonos azules que tiene estampado varias hojas de palmera, pues el intérprete de Te Amo en silencio no fue el único que le dejó su piropo. Miles de navegantes digitales bombardearon la publicación con varios comentarios en la que la pusieron en un pedestal. Mucho bombón pa'l cucho, hermosa la muchacha y supo escoger al novio porque ese señor cualquiera lo quisiera tener. El viejito está hechao y bueno independientemente de la hermosa físicamente. Su sencillez y ternura la hacen ser un ser de luz y hermosa igual al novio. Fueron algunos de las reacciones de la publicación. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.